Y bien amigos, muchísimas gracias por vernos esta noche. La verdad es que estoy aquí con el campeón de la pelea de salar, Jesús Alejandro Eljul. Cuéntanos Jesús, ¿qué se siente ganar esta noche? ¿Cómo viste la pelea? Un rival muy duro, ¿no? Y pues aquí estamos, gracias a Dios salimos con la victoria. Me siento satisfecho de mi trabajo y pues a darle a lo que sigue, ¿no? Cuéntanos, ¿qué sigue después para ti? Sí, ¿qué hay después de esta pelea? ¿Qué planes tienes? ¿Habrá otra revancha? ¿Qué va a ir a pasar? Pues revancha no creo, pero pues si me consiguen otra pelea con quien sea, yo estoy listo, ¿no? La verdad que sea, como ya lo había dicho, pues aquí estamos. Así es, la verdad es que este gran evento termina con un muy buen sabor de boca y qué mejor que con una victoria. Y muchísimas gracias, en serio te deseo todo el éxito del mundo y sé que todos los televidentes también. Sí, muchas gracias, igual un saludo para todos, a mi familia, a mi equipo y en principal a mi maestro, ¿no? Que es el que me hace la base para estar aquí ahorita. Así es, muchísimas gracias, adiós. Nos vemos.